Muy buenos días, soy Traxium y ser bienvenidos a la nueva serie de Stellaris con el nuevo DLC Leviathanes en la versión nueva 1.3.0 Hain Lane Que bueno, trae un montón de cambios, trae una salvajada de cambios, un montón de mejoras para el juego Y luego tenemos el DLC que trae algunas características nuevas, incluida nueva música, algunos nuevos retratos, etc. Como es un DLC enfocado al mid-game y tengo que empezar una nueva partida, pues vamos a jugarlo todos juntos Viendo también todas las nuevas características, etc. que hacen el juego muchísimo más cómodo No sé hasta qué punto iremos rápido, no sé hasta qué punto vamos a tardar en ver las características Hoy es día 17, hoy deberéis tener dos vídeos de Stellaris Y siguiendo hasta el lanzamiento del día 20 del DLC, que valdrá 10€ El precio oficial, digo, debería haber unos 5 vídeos que deberían bastar para convenceros De si queréis comprar o no el DLC Esta nueva expansión Así que vamos a comenzar una nueva partida para verlo Ya digo, es el parche 1.3.0 Una cosa más, vamos a jugar en inglés Porque en español he tenido algunos problemas, había cosas que no se terminaban de leer bien Y por asegurar he preferido decir que vayamos a jugar en inglés Aunque la traducción de Stellaris era medianamente buena Así que yo creo que para el lanzamiento sí que estará bien Pero bueno, ahora os diré en qué momento había ciertos problemas He preparado una nación, por así decirlo, un imperio espacial Que son los Estados Latinos Confederados Algo así como la idea de una América Latina unificada, quizá con España Quizá con España y otras colonias españolas, por ejemplo Si podemos hacer a la idea son los Estados Latinos Confederados Que están basados en las Naciones Unidas Entonces veréis, por ejemplo, que los barcos se llaman UNSC Vale, aquí tendríamos lo de siempre, tipo de galaxia, etc Aquí tenemos algunas nuevas opciones Como las crisis del final de la partida Que vamos a permitirlas Y creo que el máximo de imperios caídos Creo que esto no se podía modificar antes Ahora sí Y vamos a dejarlo así mismo Tres imperios de la IA Dos imperios caídos Y cuatro inicios avanzados Cosa que me veo un poco rabia Pero bueno Jugamos con Iron Man No vamos a jugar con Iron Man Porque estoy en la versión de Review Entonces es absurdo jugar en la versión de Iron Man Así que vamos a darle a jugar Bueno, no le hemos echado un vistazo a la raza Pero para que os hagáis una idea Bueno, habitan en continentes En mundos continentales Son fanáticos individualistas Son xenófilos Aprenden rápido Y son nómadas, ¿vale? O sea que no les cuesta mucho mirar Así que dicho esto Vamos a comenzar Muchísimas ganas que tenía De empezar una nueva serie al Stellaris Más con el contenido nuevo La verdad que es un juegazo Con todo este contenido Pero bueno Lo iremos viendo Vamos a ir descubriéndolo juntos La verdad que es una maravilla Un juego que va tan bien Entonces Esta serie va a depender muchísimo Vuestro apoyo Porque sé que Stellaris Es un juego que no Un juego que le cuesta más Arrancar en el canal Entonces Mi idea es un poco Seguir la serie Siempre que la vayáis viendo Sé que no puedo esperar Desde el apoyo Que puede tener Victoria 2 O puede tener Europa Universalis 4 Pero Le voy a dar más margen Para aceptarla Pero sí que espero Que tenga algo de seguimiento Vale Dicho esto Somos Pablo Emilio Escobar Y nuestra capital es Antioquia ¿Vale? Podríamos haber puesto Medellín Pero bueno De hecho había puesto Que fuese un hombre Pero aquí parece una mujer ¿Verdad? ¿Por alguna razón? Ah vale Aquí está Es un hombre Vale Pues lo iremos viendo todo No es que hayan cambiado Ningún sistema Electoral Por así decirlo Ningún sistema de gobierno No han recibido grandes cambios O sea que no es algo En lo que nos centraremos Es que vamos a ver Nuevos mapas Etcétera Pero bueno Primero vamos a empezar Por lo primero Que es coger nuestra nave Espacial de exploración Y mandarla A explorar el sistema Vale En teoría Una de las cosas Que podremos hacer Será mandarla directamente A explorar Algunos sistemas cercanos Oigo la música Es súper fuerte Así que creo que La voy a bajar un poquito Debería estar bien Debería estar bien Vale Perdona Bien Tenemos que esperar A que se explore Mientras tanto Vamos a ir dándole al play A uno aunque sea Vamos a poner a investigar La red de párdenes solares Está bien Me gusta Aquí el barco La nave colonial Vale Podemos empezar ya Directamente con ella Y la Laboratoria de investigación De ingeniería Puede estar bien O Redes mineras De nivel 2 Vamos a empezar por El laboratorio de ingeniería Vale Ganamos bastantes puntos La verdad que ganamos Un montón de minerales Para empezar Y bastante influencia Bueno Vamos a ver cambios En la interfaz Que podéis observar A primera vista Creo que estos mapas Están ya disponibles Desde el parche anterior Mapa diplomático Mapa de opinión Y mapa de la actitud De la IA Que esto iremos viendo Pues según avancemos más Lo podemos ver con más claridad A que hace referencia Aquí creo que sí que tenemos Cosas nuevas La Nueva pestaña De más Vamos a ver Planetas y sectores Directamente Líderes Bueno Nada que no se pudiera ver Eh Perdonad que me está Eh Perdonad Por la interrupción Pero tengo que responder Vale He planificado lo de expansión Eh Etc Bueno Lo vamos a ir viendo poco a poco De momento Tenemos que hacer el principio Como siempre Recuerdo que esta expansión Está un poquito Centrada en lo que sería El midgame O sea que Vamos a tardar quizá un poquito En ver las grandes novedades Pero desde luego Pero desde luego os adelanto Que merecen la pena Porque muchos sistemas Eh Han sido Renovados Rehechos O bien modificados Como el sistema de combate Que se ha visto prácticamente Rehecho del todo También tenemos por ahí El sistema de federaciones Ha cambiado Eh Tenemos por ahí también El sistema De De los Eh ¿Cómo se llama? De los mercaderes Estos espaciales De los Enclaves Que hablé de ello en un vídeo Vale Vamos a empezar a crear Un par de corbetas Y creo que Otro barco de investigación Otro barco de investigación Puede estar bien Y bueno Muchísimos cambios Que vamos a ir viendo Poco a poco Por supuesto Todo el tema De los leviatanes Esas criaturas Colosales Que van a habitar En el espacio Y que vamos a tener que descubrir Eh Con el tiempo Entonces Quizá lo suyo Será cuando llegue el momento De hacer un Un merece la pena Porque Que mucha gente Se pueda Informar del todo Vale Vamos a investigar esto Y vamos a crear Un nuevo investigador Eran líderes ¿Verdad? Aquí es Efectivamente Tenemos cuatro Vamos a por uno más Que sea más barato A poder ser 38 Que sea joven Esta señora mismo Que es Que tendrá Más de 25 años ¿Vale? La cual se cree El nuevo Eh La nueva nave Científica ¿Vale? Eh Lo que hemos asumido Que era un pequeño Gigante gaseoso En realidad No lo es Descubrimos un planeta Baldío Y nuestro Investigador Gana 200 Experiencia Ruso de Sur No me mola nada Como se han puesto Los nombres Pero bueno Podemos ir cambiando Es que parece como De Star Wars Tío Estos nombres ¿No? Me gustaría que salían En plan Eh Los que habéis jugado A Halo Piaris La referencia Eh Pilar of Autum O Spirit Spirit Of Fire Eso os mola ¿Vale? Eh Vale Necesitábamos No más de construcción Vamos a ir mandándole A A construir Estaciones mineras Y que se ha construido El La nave científica Perfecto Vamos a ponerle El nuevo científico Eh No quiero renombrarla De momento Entonces Si os parece Lo que podemos hacer Esta serie Ya que son los Estados Unidos De Latinoamérica Eh Un poco la idea Eh Investigar sistema Un poco la idea De Eh Ir renombrando las cosas Con nombres de Latinoamérica ¿Vale? Para dar un poco De más presencia En el canal A A todos esos países Que la verdad Que muchas veces Eh No le doy mucha caña Y debería En teoría La investigación Exploración Espacial Ahora se puede automatizar Ahora veremos como Que yo no lo he mirado La verdad que es que no he jugado nada Entonces estoy un poco Descubriéndolo con vosotros Exploración automática Requiere Eh Los protocolos De exploración automatizada ¿Vale? Pues lo vamos a tener que investigar Me mola Me mola Entonces Estos planes puedo acceder Con los F's ¿No? Lo que pasa que En el portátil No los puedo tocar mucho Porque muchas veces Haces algo que no quieres La verdad que hemos tenido Bastante suerte aquí ¿No? Con todo lo que Los materiales que nos han salido 270 nos costaría construir Vale Pues vamos a construir Estaciones Más estaciones mineras De momento Luego en payas Payas Payaso La verdad que lo mejor La verdad que lo mejor del Stellaris Es lo bien que va Macho Grabando Comparado con la Europa Que la verdad que me suele dar Un poquito de problemas Vale Eh Nueva anomalía Pues vamos a investigar Hay un 22% De posibilidades de fallar Y ha terminado la investigación Del sistema solar Vale Lo podemos renombrar Por Ya que está aquí Antioquia El sistema colombiano Colombiano Hemos descubierto Vida alienígena Vale Qué raro Tío Ah no Estaba aquí En situación log Vale El diario ¿No? De situación De momento De momento dado Estoy investigando La anomalía Y aquí hay un buen planeta Por lo que veo Formas simples de vida A ver Qué tal este planeta Alpha Centauri 3 13 de colonias Vale Los cibrex Y empieza el evento De los precursores Vale Habrá que buscar Sus reliquias Pero no nos indica En el mar Donde están En el mapa Donde están ¿No? No No podemos Indicarlo Va a ir Varios tipos De victoria Victoria De la federación Si tu federación Tiene el 60% De los planetas habitables Conquista Conquistar O subyugar Todos los imperios Y Dominación Contra el 40% De los planetas habitables La verdad Que es una burra ¿No? Vale ¿Qué tal vamos? Ahí va Vamos a hacer aquí En payas Y vamos a necesitar Empezar a hacer De electricidad Ya De energía Que digo Vale Aquí hemos terminado De investigar Este planeta Vamos a Investigar La estrella De Barnard Vale De momento Se está todo Investigando Perfecto Damos bastantes Minerales Para hacer frente A toda la inversión Que queremos hacer Vale Estos han terminado También En Alpha Centauri Vamos a mandarlos A Irin Por ejemplo Espero que se esté oyendo Bien el sonido Porque es que De verdad Que oigo la música Súper fuerte Vale Podemos construir Aquí algo No están creciendo Vale 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 Planta de energía Podríamos hacer Por ejemplo Lo que pasa Es que aquí No hay habitantes Claro Sería aquí Por una mina Por ejemplo Aquí un laboratorio De investigación Nada De momento Tiene que crecer La población Y por eso Tienen que estar felices Y por cierto Sale pronto Creo Civilization 6 No sé Si lo vamos a traer Al canal Lo estamos mirando Necesitamos Necesitamos Energía Aquí está Vale Generamos ya un montón De minerales Pero necesitamos Más energía Tenemos muy poca Mantenimiento De flota Que es lo que nos hace Perder un poco De minerales Y esto es Principalmente Mantenimiento De estaciones Necesitamos Encontrar más De minerales De energía Que diga En Sirius Hay otro planeta De 22 casillas Que bien Y es continental Además Vamos a intentar Ir investigando Todo Vale En teoría Colonizaremos pronto Algún planeta Ya veremos Sobre todo Para ir ampliando Rápidamente Nuestro espectro O sea Nuestro dominio Vale Glancing Hit No sé Qué es esto Vale Aquí no sale Nada Tenemos que Encontrar Más Artefactos De esta Gente Vale Este es El de Investigación Que estaba Aquí Sirius Lo habíamos Investigado ¿Verdad? Creo que No O sea Que ahora Se ven Los mapas Los planetas Habitables Cercanos Curioso Aquí Cuando nos Queda Investigación Y Mineras Vamos a Terminar Con las Mineras Primero La verdad Que generamos Ya bastante Mineral El objetivo Es llegar A 30 Y unos 10 De energía Al mes Sería Lo suyo Luego Por supuesto Iremos sacando Mucho más Eso está Claro Y luego La Luego el Tema De la Bueno Luego el Tema De la bandera No sabía muy bien Cómo hacerla O sea Quería hacer algo Parecido a la bandera Mexicana Pero la verdad Es que no me ha dejado No había posibilidad Creo que con un mod Si que se podría Con el mod De De más colores Por ejemplo De más tipos de banderas De momento No nos aparece Ningún tipo De De naves enemigas Vale Vamos Aquí Que creo que está Nuestro territorio 5 Bueno Esto sería Interesante venir Y eso Entonces me gustaría Haber echado Más o menos La bandera de México Pero bueno No se ha podido Y aquí hay Hay que ganar elecciones ¿Verdad? Mandando Gobernando Desde Antioquía Vale Aquí sale Colombiano No podría poner Colombia Colombia Sí Vale Me gusta más Vale Aquí hay otro Planeta De 23 casillas Y un oceánico De 17 Está Muy interesante Vale Aquí Este Este sí que es interesante Vale Seguramente Este sería el primero Que colonicemos ¿Cómo va el tema Tecnológico? 18 meses Vale Está asequible Y aquí ya deberíamos Terminar con los Laboratorios de investigación Y alfa centauri Debería dejarnos Construir Y aquí también ¿No? No está reclamado Por ningún imperio No nos dejado Y este tampoco ¿Verdad? No Pues se nos va a dejar En alfa centauri Y aquí Pero aquí no hay nada No estoy un poco De mala suerte Con Con el inicio Aunque Lo que hay en el sistema De Colombia Está muy bien La verdad Vale Pues sí Este lo vamos a colonizar Totalmente Hay un montón de energía Ahora vamos Aquí Mismamente La verdad Que tengo muchas ganas De conseguirlo En la exploración Automatizada Porque tiene muy buena Viendo Vamos Yo juraría Que esto antes No aparecía Así Igual sí Vale Vamos a investigar Esto Todo con los dos A la vez Sí Porque cuesta Energía social O sea De sociedad Pues nada Hay que esperar A que termine Dice que nos recompensa O con influencia Con un proyecto especial Por 60 de inversión De De sociedad Que no está nada mal Vale Más Barcos de construcción Naves de construcción Más bien 270 Necesitamos Vamos a ahorrar Un poquito más Y lo que quiero Es tener listo Suficientes minerales Para construir una nave De colonización Vale Este de investigación Está aquí Vamos a mandarlo Aquí abajo Y al momento Es asequible ¿Qué pone aquí? Dark hopes Nebula Sería como Las esperanzas oscuras No La nebula Las esperanzas oscuras Vale Habría que hacer más naves Eso también Está claro Pues vamos a hacer Yo creo Vamos Vale Vale Esta es una de las novedades Del DLC Perfecto Esto es un enclave ¿Vale? Recordad que en los enclaves Había tres tipos Podían ser O comerciantes O eruditos O el otro No me acuerdo Que te vendían tecnología ¿No? Los eruditos Y luego los comerciantes Pues podíamos Intercambiar materiales Con ellos Pero nos hemos encontrado Al Regan Creo que es el nombre ¿Verdad? El intercambiador comercial De Regan ¿No? El primer contacto Con el intercambiador Comercial de Regan Habla en su nombre No sé qué Y Nos dice Si tienes más minerales O energía De las que necesites Nosotros Estamos O sea Estamos dispuestos A comprártela ¿No? Y te des recompensaremos A cambio ¿Vale? Pues muy guay Entonces Ahora en teoría En diplomacia Deberíamos poder hablar Con ellos Pero no lo veo ¿Dónde estaba El mapa diplomático? Vale Vamos a investigarla Como siempre Especies No Aquí no era galaxia No O no hemos descubierto Bueno Pues no sé Donde se ve Si es que Si es que Quizá no le vemos Ahora mismo Y hemos recibido La transmisión Desde la lejanía Que es probable Vamos a construir Lo de Alpha Centauri Alzarse Por encima De las aguas No me paro a leer Las cosas Porque luego Mucha gente Me dice Que es aburrido Y tal Entonces Si queréis Que lo haga Pues seguramente Me empezaría a parar No pasa nada Entonces decirlo Vale Pero todavía Había terminado Una investigación ¿Verdad? Si Investigando Las sombras Hombre pues Que nos den influencia Está bastante bien Tiyanki Hemos encontrado Una forma Conocida como Los Tiyanki Y nos da Progreso En alguna En una tecnología Pues guay Vale Ahora si que creo Que vamos a hacer Un par de arcos más No Mejor ahorramos Para el tema Eh Si Creo que vamos a ahorrar Para la La nave De colonización Y así empezamos A crear ya El primer planeta Entonces yo creo Que eso va a ser Lo suyo Empezar a crear O sea A llamar a cada sistema De una forma En plan Latina ¿Sabéis? Entonces por ejemplo Seguramente la siguiente Sea Lima O Ciudad de México Puede estar bien Vale Esto se ha terminado Vamos a VU Me está gustando Porque esto creo Que es un cambio Que no estamos Encontrando de repente De primeras Enemigos Espaciales Que la verdad Que molestan Muchísimo al principio Vale Asistencia en la Investigación Puede estar bien Si he hecho Es lo suyo Yo creo Vamos a por ello Vale Y aquí tenemos Otro Vale Plataforma de defensa O thruster De iones No sé que es el thruster Como el cañón ¿No? Un propulsor Pues vamos a por La plataforma de defensa De momento Vale Y estos van ganando Experiencia con el tiempo Si no me equivoco Vale Pero aquí no da nuevo Bien Bien Entonces deberíamos poder Hacer naves coloniales Ya ¿No? Aquí hay alguno Que esté inhabitado Este Y este de aquí Deberíamos construir algo Ahora iremos a por ello Eh... ¿Me pedí a nivel 2? No, no Es que no tenemos la tecnología Vale, vale Bien Pues aquí podemos construir ¿Qué es esto? Ah, otro planeta Vale Pero es inevitable No, no quiero ver esto Jolín Vale Vamos a construir aquí Unas redes mineras Yo creo Aquí están Deberíamos sacar algo de energía Mira, aquí podemos construir Algo de energía Planta de De power Vale Eh... Marcos científicos Nave científica Vente aquí Y tú ¿Dónde te podemos mandar? Aquí abajo ya Quiero encontrar el enclave O sea, no sé dónde verlo Contactos Aquí Vale, vale, vale Poder patético Se pueden invadir también O sea, costará lo suyo Pero se puede invadir Vamos a contactar con ellos Y nos gustaría comerciar por minerales O por energía Vamos a Pedirle minerales Ah, vale Aquí tenemos la opción Le cambiamos 100 de mineral Por 200 de energía Vale Vamos a darle a Créditos de energía Y no nos ofrecen nada Ah, esto sería Cambiarles 200 de minerales Por 100 de energía Vale Pues puede estar interesante Lo que quiero ver Es dónde están, tío No puedo De algún modo A ver Regan No Es que creo que Creo que no los hemos encontrado físicamente todavía O sea, hemos detectado alguna Transmisión o algo así Yo creo Entiendo Vale, ahí tenemos la investigación A ver Propaganda Esto puede estar bien Por el 1 de influencia extra del mes Que viene muy bien O el chenozo O el mantenimiento del ejército Vamos a Por La unificación planetaria Propaganda Y 1 de influencia mensual Que me parece Me parece genial Que ya sabéis que luego todo cuesta influencia Vamos a construir El barco La nave colonial Son 350 Pues hay que ahorrar Es lo que hay Vale Y mientras tanto Ah, es verdad Han puesto rally points ahora Vale O sea, al ejército Por ejemplo Le decimos que se junte En Colombia Por ejemplo Pero Yo quiero saber Cómo colocar los rally points Ojo que perdemos energía Aquí rally point O sea, yo marco esto Y en teoría La flota que creemos irá aquí Y en un planeta Como lo marco Es lo que quiero ver Vale, vamos a espejar Esta de energía Pero no De momento No ¿Cómo hago para marcar un planeta Como rally point? Aquí, aquí arriba Rally point Vale Entonces Mi duda es Si yo quito este rally point ¿Se irá la flota A otro sitio? O sea Si quito este rally point Y creo un barco Una nave científica ¿Se juntará con el ejército? Es la duda que tengo No debería, ¿no? O sea, entiendo que los rally points Solo deben afectar al ejército Entonces lo deberíamos quitar de Antioquía Por lo que entiendo, ¿eh? Vale Vale, estamos un poco liados De tema de energía, ¿eh? Y vamos a tener problemas Ya os lo adelanto Porque esto no es nuestro todavía, ¿no? No Bueno, conforme crezcamos Supongo que sí que nos lo darán A ver, podemos construir aquí Un puesto fronterizo Vale, hemos encontrado tal Podemos construir aquí Un puesto fronterizo Y conquistar Y tomarlo Pero me parece un poco absurdo Siendo que podemos colonizar Muy cerca Y que cada vez El territorio se va expandiendo Poco a poco Vale, vamos a investigar esto Vale, ya podemos construir La nave colonial La verdad que La nave colonial Cuesta un montón de De energía Mantenerla Entonces Va a ser un poco problemático Porque vamos a perder Bastante energía Y nos puede llevar a problemas Entonces Vamos a intentar Conseguir energía De algún modo Y se me ocurre Construyendo nuestro planeta Aquí un panel solar Pero claro Irá después del barco de energía De la nave de energía De la nave colonial Que digo Estoy un poco Empanado Que es temprano Es temprano en la mañana Y estoy un poquito empanadín Todavía Vale, pues vamos a hacer eso Vamos a hacer ahí un panel solar Lo que yo pensaba Que había construido aquí Ah, no Esto no lo quiero Que había construido yo Dos zonas de energía Aquí Se está produciendo Cuatro A ver que está muy bien Pero necesitamos Más energía todavía Efectivamente Se construirá después Bueno, a ver Mejor que nada Es una inversión Y me hace Ahora generamos algo Por alguna razón Bueno De momento Vamos a seguir investigando Que es lo suyo ¿Qué es esto? ¿Por qué sale en amarillo? Vale Investigamos ¿Por qué sale en amarillo? Ah, que Como que lo conocemos Pero no No del todo ¿O qué? No dice Los tipos de planetas En este sistema Son conocidos Bueno Ya lo descubriremos Con el tiempo Mmm Un parque abandonado Vale Una deconstrucción De momento no puede hacer nada Así que Tanto nos da A ver Quiero hacer Mmm Vale Ya me acuerdo Quería limpiar todo esto 35 35 y 90 Para que venga aquí A vivir gente Mira Aquí está saliendo uno Vale Nos viene bien Podemos construir aquí Un panel solar también Los llamo Paneles solares Pero son plantas de energía Hemos establecido Comunicaciones Con la Commonwealth De los hombres Vale Pues Estamos Es una delicia Conocer a los humanos Eh Perseguimos la perfección No os pongáis En nuestro camino Podemos aprender mucho De De cada uno humanos Nosotros somos humanos también Vamos a darle a este Podemos aprender mucho De De cada uno Primer Encuentro alienígena Bueno Precisamente Este yo diría Que no es alienígena Simplemente son humanos De otro planeta Quizá estén Genéticamente modificados Vale Velocidad de investigación Queríamos verlos aquí ¿No? Vale Pues vamos a establecer Una embajada Para empezar A relacionarnos con ellos ¿No? Dictar Eh Dictatorio militar Imperialistas Hegemónicos Creo que no casan Mucho Con lo que somos Nosotros ¿No? Ofrecer tributo Ofrecer tratado de migración Hay opciones nuevas ¿Verdad? No se puede establecer Una embajada Ah Creo que esto Lo eliminaron Demandar tributo Demandar basalización Cerrar fronteras Almentar independencia No hay nada No hay nada en plan ¿No? O sea Por lo que veo No hay nada en plan Eh Investigación Positiva ¿No? Vale Ya tenemos Nuestra Nuestra nave colonial Así que venimos aquí A Sirius Tercero Que creo que eran de 22 Está muy bien Y vamos a colonizarlo Vale Es aquí ¿No? Nos cuesta 30 de influencia Estos hombres Lo vamos a colocar aquí mismamente ¿Cómo lo llamamos? Sirius Prime Me mola Pero Me mola Pero no va a llamarse así Eh Vamos a llamarlo Ciudad de México México Creo que México No se escribe con J Creo que eso lo se hace en España ¿No? O sea realmente Mirad Aquí hay un montón de créditos de energía Nos vienen muy bien Lo que pasa es que ya no hay muchos minerales A ver ¿Dónde estás tú? Ah Mirad Aquí está el otro imperio Pues lo podríamos invadir Así de jasjas Quiere decir Si no está aliado con nadie y tal ¿Por qué no? Sí En plan Construimos más corbetas Tal Vale Otra anomalía Vamos a investigarla Ahora El tema sería Tener el límite de corbetas En 14 Sí Y a partir de ahí Intentar invadirlos Ver cómo es la proporción de poder Y crear ejército Tenemos que construir un ejército De asalto y tal ¿Qué es esto? Vale Eh Vamos a por el Proyecto espacial Cerámicas improbables Pues Pues Tiendo en cuenta Que vamos a tener bastantes Temas de energía Vamos No Mejor vamos a ahorrarlo Porque tenemos que crear Un montón de De Estaciones mineas Por aquí Muy bien Cuesta colonización Menos 8 Es una burrada Lo que Lo que pide Eh Y si me ha reventado Una nave Puede ser O estoy yo flipando Vale Mobile No lo hemos investigado Vamos a ello Y sí Creo que veo bastante claro Invadir a esta gente De primeras Poder es equivalente Pero deberíamos poder Contra ellos Y al fin y al cabo Son humanos No debería ser difícil Conquistarles Vale Entonces esto ya es Nuestro territorio Esto ya debería poder Empezar a trabajar ¿No? Efectivamente Estaciones mineras Necesitamos un montón Y en paralelo Vamos a empezar A construir alguna corbeta Aunque quizá Deberíamos ampliar esto Ah no No tenemos La tecnología todavía Por lo visto Vale Sirius Sirius Pero yo no creo Que se llame Sirius Se va a llamar México Sea de México Y el sistema de México Me gusta bastante Además Se parecen Así que Me va a liar menos Vale Lo de la forma de defensa Venga Esto puede estar bien Este de aquí Más daño del ejército Y más minerales Más porcentaje Puede estar muy bien Pero bueno Como voy diciendo Lo vamos a dejar por aquí Mi idea es grabar Ya digo Varios capítulos Seguitos Creo que tendréis El enlace En la descripción Del Stellaris Para adquirirlo De forma más barata Y yo espero Como con lo del Europa Que con el tiempo Salga también El DLC Pues de forma más barata Y lo podréis adquirir vosotros Como siempre Enlaces a Twitter Y a Facebook En la descripción Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo Chao Chao Gracias.